Bueno chicos, no he podido grabar nada porque se nos ha hecho un poquito tarde para el desayuno así que básicamente lo que hemos decidido decirnos, dejar las maletas en cocina y nos hemos ido a desayunar. Ya hemos desayunado, ya estamos esperando en recepción a que vengan a recogernos un taxi que tenemos reservado, podríamos decir, para hoy, pero llamamos ayer para pedirlo, para que estuviera hoy aquí a la sanfile ya. Así que nada, esperar a que venga el taxi. Ya estamos en la estación de Tarragona, ya estamos esperando para coger el tren que nos va a llevar a Barcelona. Lo cogemos a la 1 y llegamos sobre las 2 y 5 o así. Bueno, pues la sister es una amazona y medio pequeño grave. Ya vamos en el tren, camino atrás. Mi madre y yo estamos aquí en un sitio apartado, por el tema de la sanfile de ruedas y eso. Y la sister y mi padre salen a los asientos normales. Entonces como ahí hay mucha gente, cuando ella me dice que grave, yo que aquí estamos tranquilos, estamos más tranquilas. Pero luego ya no me paga el poder de servicio. No me paga. Ahí está un poco por dentro. Pero ella lo hace porque quiere. Por eso. Bueno, ya nos queda menos de media horita para llegar a Barcelona. De ahí creo que iremos al hotel y ya buscaremos donde comer. Ya estamos en el hotel de Barcelona y esta es, hola madre, la entrada está aquí. Aquí una cama. Aquí otra. Ese. Ahí es el baño y mirar esta habitación que va contigua. Como he visto, la entrada y aquí está la otra puerta. Y mirar qué pedazo habitación hay aquí. Luego también tenemos buenas vistas a la avenida que se verá mejor. Ahí se ve. Y también está esta ventana que está muy mola porque tiene aquí las piedrecitas. Vamos a descansar un poquito, ir al baño, además, y nos vamos a comer. Segundo intento para grabar, no le había dado el botón. Hemos pedido un globo. Este todo está aquí. Y bueno, es KFC o Kentucky para los amigos. Vamos a comer porque, bueno, estamos cansaicos y demás. Y hemos visto que hay una panadería enfrente. Igual a lo mejor nos bajamos. Finalmente hemos ido a la panadería, así que ahora vamos a comer la panadería y esto de postre. bien. Estamos en el palacio de Montjuï. ¡Qué pelos llevo! Estamos como en montaña y... ¿Hay un aire? Sí. Mira qué pasó. ¿Cómo puedo pillarlo? Bueno, con esta cara no son tan buenos. Hemos venido ya a desayunar porque se nos ha hecho muy tarde. Entonces iba a grabaros, pero me he tenido que vestir de piso y corriendo e irme. Así que bueno, ya hemos desayunado y estoy aquí en la habitación. Me duele un montón la barriga. No sé por qué, la verdad. ¿Por qué no he comido nada con la tosa? Pero bueno, en fin. Vamos a recoger la habitación y nos vamos al catnob. Nos vamos ya de la habitación, de lo todo, y nos vamos a ver ya el estadio. Estoy nerviosa. Estoy emocionada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Compraremos algo porque como nos piden hora de cena, compraremos algo por aquí para meterlo en el tren y ya está. Bueno chicos, hasta aquí el video vlog de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Suscríbete y activa la campanita y recordar que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en Guapa y que aquí, todos los domingos a partir de las 10.30. ¡Suscríbete y activa la campanita.